Hola, ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos este fin de semana al portal virtual de www.mimorelia.com en esta transmisión especial de noticias, insisto, de este fin de semana. Aquí iniciamos. Los secretarios de seguridad pública de Michoacán, Minerva Bautista, y de Guanajuato, Baltazar Vilchis, confirmaron que se redujo más de un cuarenta por ciento el índice delictivo en la franja de ambas entidades durante una semana de operativos. Nosotros tenemos el registro de una baja de más del cuarenta por ciento en delitos del foro común, particularmente en robo. Reunidos en Moroleón, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y Guanajuato confirmaron también que los operativos continuarán en forma permanente. Resaltaron la colocación de doce filtros que contarán con tecnología de punta, como es el detector molecular GT doscientos, que permite una mayor efectividad en la localización de objetos y productos prohibidos. Sandra Sáenz, Guasar TV. Alerta a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, a sus elementos para extremar precauciones y evitar ser víctimas de la delincuencia organizada. Estamos viviendo en una situación de riesgo, particularmente ellos por su trabajo y debe de tomarse las medidas necesarias para poder evitar este tipo de situaciones. Al referirse a los cuatro elementos de esa institución que han perdido la vida en forma violenta en lo que va del año, la titular resaltó que los operativos para resguardar la integridad de los michoacanos no menguará. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La crisis económica ha perjudicado a los artesanos michoacanos, quienes registran bajas en las ventas hasta de un 8%. Ahí tenemos una disminución hasta el 8% de las ventas comparadas con el año anterior. Los artesanos también se enfrentan a la competencia con las grandes cadenas comerciales que expenden productos a un bajo costo y de poca calidad. Ellos tienen una competencia permanente con productores de otros estados. Por ello y con el objeto de promover el trabajo de las manos purépechas, este primero de agosto se llevará a cabo la feria de Paracho. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. Para mejorar la calidad y productividad de las empresas, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Morelia firmó un convenio de colaboración con la asociación Compite y el gobierno michoacano. El gobierno michoacano apoyará con la mitad del subsidio a las empresas interesadas. Hasta 2008, en 2008 aplicamos 371 talleres Compite aquí en Michoacán. Exhortaron a micro, pequeñas y medianas empresas a participar además de que descentralizarán el programa para tener una mayor cobertura. Y que realmente, posteriormente, lo haremos con otras cámaras y asociaciones en particular. Durante el 2008 en Michoacán, la firma Compite impartió cursos de ISO 9000 a ocho empresas y dio 70 talleres de reingeniería con apoyo del gobierno estatal. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. En sesión extraordinaria de Cabildo, el gobierno moreliano acordó enviar a la Auditoría Superior de Michoacán el gasto público correspondiente al segundo trimestre del año, el cual muestra ingresos por el orden de los 982 millones de pesos con un gasto corriente de 733 millones. Contra un gasto ejercido de aproximadamente 733 millones y se muestra ahí claramente el pendiente de 194 millones aproximadamente por ejercer. Asimismo, acordó adelantar cuatro millones de pesos de los 47 que habían comprometido a lo APAS. Al día de hoy estamos transfiriendo cuatro millones. El tesorero municipal declaró que quedarían pendientes los 43 millones de pesos restantes para el OAPAS. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. Más de 80 egresados de las licenciaturas de administración, historia del arte, informática, periodismo y psicología de la Universidad de Morelia, festejaron haber concluida esta etapa profesional. Autoridades educativas les acompañaron. La educación no nos sirve para ser mejores personas y crear mejores condiciones de vida para todos. No sirve. La UDEM fue fundada en el año de 1994. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Con la finalidad de profesionalizar a personal de medios de comunicación que carezcan de estudios profesionales, el Instituto de Estudios Superiores de la Comunicación abrirá una licenciatura. A reconocer la labor periodística de los comunicadores y sobre esa base establecer un esquema de equivalencias. Como ustedes saben, el perfil de un egresado en comunicación y periodismo es el manejo de los géneros periodísticos. El gobierno michoacano otorgará apoyos a las y los interesados. Únicamente va a apoyar con el 50% y no está decidiendo quiénes van a estar tomando esta carrera. Hasta el momento se han inscrito más de 60 periodistas en el estado. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. Diputados federales electos del PRD acudieron a Michoacán a la reunión en la que se espera terminen eligiendo a quien coordinará la bancada del Sol Azteca en San Lázaro. Alejandro Encinas, uno de los candidatos a ocupar la coordinación. Pues yo creo que no es un problema de cantidad, es un asunto de calidad. Hemos tenido grupos menores. Lo importante es la correlación de fuerzas y las formas de negociación dentro de la Cámara. Por otra parte, Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que cerrará filas en torno a quien resulte electo como coordinador parlamentario. Si Alejandro Encinas fuese el coordinador, cerraríamos filas con él. Pero también esperamos que nadie vete a nosotros, ni a Jesús Zambrano, ni a Guadalupe Acosta Naranjo, ni a cualquier otra persona. No es con vetos como se construye la unidad. Se espera que al término de esta reunión, el sábado por la noche, ya hayan llegado a un acuerdo. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. Un primero de agosto, pero del año 1498, Cristóbal Colón ha visto la primera tierra firme del continente americano. que después se llamaría Venezuela. El mismo día, pero de 1971, la televisión retransmitía el primer paseo del hombre por la luna a bordo de un vehículo. La hazaña fue protagonizada por dos astronautas estadounidenses, James B. Irwin, David Scott y el automóvil, conocido como el Jeep Lunar. La misión de los astronautas en la luna duró 18 horas, 34 minutos y 46 segundos. El Jeep Lunar recorrió 24 kilómetros y 150 metros sobre la superficie del satélite. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Es así como llegamos al final de una emisión más de Cuasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de www.mimorelia.com. Le recordamos que si este fin de semana sucede algo inesperado, usted podrá consultar la información completa en los recuadros de mi izquierda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.